anda una bacteria que se está propagando a muy alta velocidad es muy agresiva muy contagiosa esta vez a mí me tocó enfrentar la cara a cara y como puede ver tengo todavía las cicatrices en la cara por eso estoy haciendo este testimonio como médico como persona para advertirle a todos ustedes para que no les pase lo mismo que a mí como puede ver estoy completamente con la barba porque todavía tengo se lo voy a mostrar las lesiones en la cara todos estos puntos que usted está viendo son los lugares por donde entró esta bacteria y ahora le voy a explicar esto comenzó el primero de mayo fue un día normal día de trabajo fui al correo a buscar algunas correspondencias lo usual cartas del departamento de seguridad de homeland security informe procedente de atlanta algunas cartas de los ángeles lo usual de ahí ya regresando a casa recuerdo haberme afeitado rasurado en cuestión de 12 horas en sólo 12 horas al día siguiente el 2 de mayo ya yo estaba con una inflamación en el lado derecho de la cara en este lado que usted está viendo aquí se hizo un absceso y también en el lado izquierdo como lo puede ver aquí y aquí se hizo una lesión en la piel inicialmente inicialmente yo ningún momento sentí ni dolor no tuve fiebre no hubo ningún síntoma nada lo único que se observaba era un aumento de tamaño una leve inflamación y un enrojecimiento y un punto aquí aquí y aquí en tan sólo 12 horas en el lado derecho de la cara una inflamación 24 horas después ya para el día 3 de mayo en la mañana las cosas habían cambiado lo que era inicialmente un enrojecimiento en la mejilla un punto ya no era simplemente era un absceso ya estaba aumentado de tamaño y lo peor del caso es que las lesiones en la cara comenzaron a cambiar de forma en tan sólo 24 horas salió aquí donde usted lo está viendo una pequeña ampolla de color transparente una vesícula con un líquido claro que se reventó rápido y a continuación aquí también ya a las 48 horas tan sólo dos días después comenzaron a salir también estas ampollas pequeñitas estas vesículas en el cuero cabelludo llegado a este punto uno se hace muchas preguntas qué es lo que yo tengo de que me he contagiado dónde me contagio y cómo me contagio varias posibilidades rondaron por mi cabeza varicela herpes zoster viruela del mono y también ante una infección bacteriana muy agresiva nunca en mi vida yo había visto como una infección se extendía en cuestión de horas le estoy hablando en mi caso joven saludable con perfecto estado de salud pero usted sabe que en medicina los pequeños detalles marcan la diferencia todo este proceso comenzó sin prácticamente ninguna sintomatología no hubo fiebre en ningún momento no hubo pérdida de apetito no hubo malestar general tan sólo inflamación y un pequeño dolor en la zona donde salían los granos las vesículas porque ni siquiera picaba y de esa forma pude descartar que no era ni varicela no era herpes zoster no era viruela del mono porque esas entidades que les mencioné producen fiebre pero había un detalle la forma en la que empezaban a salir estas ampollas estas vesículas y luego a medida que pasaron las horas como se tornaban en una pústula de contenido que ya no era transparente sino que recordaba al color de la miel eso me hizo sospechar que yo estaba ante una infección bacteriana muy agresiva son bacterias gran positivas que invaden la piel muy contagiosas y altamente virulentas los signos clave que me hicieron sospechar de esto eran la aparición de vesículas que se llenaban de un líquido transparente con una ampolla como si me hubieran quemado con un cigarro encendido y salía la ampolla lo otro la evolución de esas ampollas de esas vesículas a una pústula donde ese líquido claro se convertía en un líquido de color amarillo marrón empezaron a salir más y más vesículas más pústulas no solamente en la cara como usted está viendo que todavía tengo ya las cicatrices sino también en el cuello en la espalda también en el pecho en el cuero cabelludo sin yo darme cuenta al tocarme tan solo con tocarme era más que suficiente para en los primeros días pasar auto infectarme en todas las demás áreas del cuerpo ante la duda yo ordené un cultivo de laboratorio para ver qué tipo de bacteria era y a qué antibióticos era sensible y para no perder tiempo decidí iniciar tratamiento con antibióticos de máxima potencia le estoy hablando de que tuve que mezclar varios antibióticos de amplio espectro clindamicina pero también cotrimoxasol el sulfaprim y además una crema mupirocina tópica a partir del 4 de mayo empezaron a aparecer unas lesiones que a diferencia de las que usted puede ver en la varicela en la viruela del mono o en otras entidades infecciosas tenían la particularidad de que ya eran franco 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 abscesos tenían esa conformación en forma en la piel sale una lesión en forma de volcán con un volcán cónico y entonces tienen un núcleo donde se concentra el foco séptico y una zona eritematosa que rodea a esa lesión infectada días después llegaron los resultados de laboratorio estaba en presencia de una bacteria altamente virulenta un estafilococo aureus resistente a la meticilina el tope de gama de las bacterias que atacan la piel resistente a la amoxicilina resistente a la acitromicina por ejemplo resistente a la toxiciclina pero aún así seguía siendo sensible a la clindamicina y al cotrimoxasol que para mi suerte fueron los antibióticos que desde un primer instante yo elegí ya a partir del día 5 de mayo la velocidad a la que se propagaban las lesiones comenzaba a disminuir para ese entonces ya yo tenía prácticamente del pecho hacia arriba todo el cuerpo lleno de granitos vesículas que si una manchita roja que si imagínese pero nunca nunca ni tuve fiebre ni tuve malestar ni perdí el apetito nada ningún síntoma ningún signo que no fuera la aparición de esas lesiones era evidente que ya el tratamiento con los antibióticos estaba haciendo efecto lo que me llamó la atención es la forma en la que me contagié usted se acuerda de esas noticias que hablaban de una bacteria come carne una bacteria muy infección en argentina en el japón en chile en uruguay en canadá usted se acuerda de esos rumores y que en varios programas en vivo yo hablé al respecto los rumores eran ciertos yo puedo dar ese testimonio porque lo sufrí en carne propia y sabe lo peor del caso que está en nuestras casas este enemigo este dicho esta bacteria está en nuestras casas y como llegó es lo que nadie le va a poder explicar no sabemos cómo llegó sabemos que llegaron y aborrecen todo lo que tenga sangre caliente aborrecen todo lo que sea vivo esta vez me tocó a mí pero en los próximos días ya está ocurriendo es importante que usted que me esté viendo sepa identificar los primeros síntomas las señales los signos clínicos como se lo expliqué como se lo he mostrado no se confíe porque usted puede ser la próxima persona en infectarse con esta bacteria esto está en nuestras casas por eso le pido a toda la gente que me ve mucha higiene usen cloro toallas desinfectantes cualquier antiséptico que tengan la vencería en las manos ahora ahora te toca a ti hacer el resto